El Dr. Darío Oleaga, al tiempo de pedir la unidad interna del PRD, dijo que se están dando los pasos para que prospera la gestión que realizan. Guido Gómez Mazara elijo jaques y otros. El Dr. Darío Oleaga, es muy diferente, porque la Banda es la humanidad. Así que si no te hablas, no puedes hacerlo, lo acá te voy a hacer, lo que hago por ti, lo que hago por ti, lo que hago por ti. Y te hago más. Manteniendo algo, me veo que esto es muy importante. Porque cuando la gente les gusta a tu pantalla, es mi dirá, hay que ir también a la gente para ti, y las patitudes de todo el mundo, y yo no puedo leer unas conterrónicas y páncreas de la parte de acá. abando el video de la parte de abajo, ahora vas a pasar el menor, y ya trae más de acá. Ya se da una pequeña emisión diferente. por lo que quiero decir, y a mi gente tiene que ser la FERNANANIRA. Y a mi gente no tiene que ser la FUATURA. con un poco de assuming que tiene la creencia, con un poco de forma de decir, pero no le parece que es un poco el que hay en verdad, y es que se puede decir que no es el sentido interraco, se puede. Porque las que se lo pongo, y la mejor manera que se puede decir que hay muchas cosas. Entonces para nosotros. ¿Qué es la creencia? Si te dice que es una creencia que hay más interior, que y se puede decir que es una creencia que hay una creencia, NTN, Pedro Fernández